Aleluya, aleluya, aleluya Dice el hombre que tuvo el poder De andar sobre el mar Quien es el que puede hacer La marca ya En el momento que la tempestad Te quiere hundir Él viene con toda autoridad Y manda a calmar Quien es el hombre que tuvo el poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas Del barrio Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos Pudieron cantar El himno de Victoria Aleluya Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entrar Y allí tú vas a entonar Y allí tú vas a entonar El himno de Victoria Cada vez que más rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre de Jesús El himno de Victoria Del otro lado cantó Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de Victoria Cada vez que más rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre de Jesús el himno de Victoria Del otro lado cantó ¡Aleluya! Del otro lado cantó ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! Del otro lado cantó ¡Oh, gloria al Señor! 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 Gracias.